¿Dónde estamos? No lo sé, pero creo que lo averiguaremos. ¿Qué? ¿Me pasó? ¿Dónde estamos? Que bien ya despertaste esos ruidos de motosierras. Capitán nunca había visto su cara, se ve muy joven. Miguel, ¿mi máscara? ¿Dónde está mi máscara? Capitán nunca había visto su cara, se ve muy joven. Si vas a trabajar, déjalos con mis padres o con una niñera. Bueno, cuídate.